Un gusto nuevamente articular acciones con áreas del gobierno provincial, en este caso es un acta complementaria con el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, específicamente sus áreas de mutualidades y cooperativas, donde futuros profesionales de carreras de la Facultad de Ciencias Sociales realizarán estas prácticas académicas pre-profesionales que forman parte de su formación curricular. Así que es una interesante actividad de que el alumno tome contacto con los ámbitos donde verdaderamente puede llegar a relacionarse cuando alcance su título. Así que bueno, son acciones que permanentemente vamos, además de brindar un servicio a áreas del gobierno provincial, fundamentalmente enriquecemos la formación de nuestros alumnos. Primero, esto se enmarca en toda una tarea de cumplimiento con metas propuestas a partir de la evaluación que realizó la CONEAU en la carrera de Economía, el contador público específicamente, que implicó la incorporación de las prácticas pre-profesionales en la formación de los estudiantes de Economía. En ese marco surge este convenio, entre otros, con el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, específicamente con la dirección de cooperativas y la dirección de mutualidades, donde la idea es que estudiantes de la carrera de Economía puedan hacer sus prácticas en estas instituciones apoyando las tareas que vienen haciendo los programas sociales del gobierno provincial. Celebramos esta apertura de la Universidad Nacional de San Juan. Lo que hoy hemos firmado es un acta complementaria con la Universidad Nacional de San Juan a través de la Facultad de Ciencias Sociales, que tiene que ver con las prácticas pre-profesionales de estudiantes de distintas carreras, fundamentalmente de Economía, que claramente van a desarrollar estas prácticas en el ámbito del mutualismo y en el ámbito del cooperativismo. En la provincia de San Juan hay vigentes a la fecha 270 cooperativas y más de 150 mutuales que van a generar una apertura y van a ser el ámbito de recepción de estos estudiantes universitarios que van a poder realizar este tipo de prácticas pre-profesionales, claramente con una mirada vinculada a la economía social y a poder fortalecerla, por supuesto. Esto surgió debido a la demanda de los pocos contadores que podemos contar para poder regularizar las mutuales de San Juan. Y charlando en un encuentro que realizamos de mutualismo en el sector de la región de Cuyo, donde lo invitamos al profesor Pablo Padín a participar, bueno, de ahí surgió y él nos comentó cómo se estaba trabajando desde la universidad. Después de un par de reuniones pudimos llegar a un acuerdo que fue presentado, este acta de acuerdo, al rector para que tenga su aprobación y al ministro de Desarrollo Humano. Esto fue un largo trabajo y además un gran logro para nosotros, porque vamos a poder acercar el sector, lo vamos a poder acercar a la universidad. Y eso es muy importante, ya que cosas que se veían como mundos totalmente distintos, ahora las podemos unificar, ya que van a realizar un vínculo donde van a tener potenciales empresas sociales. Y ver que los montos que se manejan y la forma de trabajar no es igual que en una privada.